En los últimos días, que presión tiene el cielo, que a mí me lo mía Y sin amor a esta historia, siento que la voy a llegar con mi vida Que presión tiene el cielo, que a mí me lo mía Yo bajo tu mi alma, sin temor a nada, yo te doy mi vida Intentamente lo inventarías, como voy a cantar unas otras melodías Para no faltar que sigan un día ¿Qué presión tiene? Dime qué presión tiene, tiene Y ahora no te vas un dedo a ti, hasta los brazos no eres mi vida ¿Qué presión tiene? Dime qué presión tiene, tiene Y es que te da lo dejo, voy a dar sus mis siguientes ¿Qué presión tiene? Dime qué presión tiene Oye mamá, te lo voy a dar con mi alma, lo que va a pagar ¡Chichi! Oye mamá, te lo voy a dar con mi alma, lo que va a pagar Oye mamá, te lo voy a dar con mi alma Oye mamá, te lo voy a dar con mi alma, lo que va a pagar Oye mamá, te lo voy a dar con mi alma, lo que va a pagar Oye mamá, te lo voy a dar con mi alma, lo que va a pagar Oye mamá, te lo voy a dar con mi alma, lo que va a pagar Oye mamá, te lo voy a dar con mi alma, lo que va a pagar ¡Aquí te has vuelto que yo te necesito! ¡Aquí te has vuelto que yo te necesito! ¡Fuerte caminar! ¡Aquí te has vuelto que yo te necesito! ¡Baby! ¡Baby! ¡No! Quedar á Micha. ¡Go, go, go! ¡She! ¡Jace! Gracias por ver el video.